Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Lamentable tragedia hoy viernes, un hombre fue ultimado este viernes mientras transitaba en su vehículo por el peaje de la avenida Las Américas en el municipio Santo Domingo Este. De acuerdo a los datos el vehículo se encontraba en marcha al momento de los Disp 4R0S. Aún se desconoce la identidad del oxiso. Los responsables de cometer el hecho y el hombre que fue ultimado, iban en dirección a Santo Domingo. Los disparos salieron de un Mercedes Benz y una Gepeta Honda CRV negra. Las autoridades se encuentran en lugar del hecho para los fines de investigación correspondientes. Debajo de este vídeo hay un enlace a otro vídeo que no se puede colocar aquí. Por otra parte, Abinader promete llevar paz y tranquilidad a los barrios al costo que sea necesario. El gobernante dijo que enfrentará el microtráfico tal como lo está haciendo con el narcotráfico. El presidente Luis Abinader garantizó en Santiago que logrará la tranquilidad y paz en los barrios de la República Dominicana, al costo que sea necesario. No vamos a concluir hasta que se lleve paz a cada sector y cada barrio, aseguró el mandatario a los periodistas, al inicio de su agenda de trabajo de tres días que agota en Santiago a partir de este viernes. El gobernante dijo que enfrentará el microtráfico tal como lo está haciendo con el narcotráfico. Aseguró que en su gestión le han dado duros golpes a ese flagelo con el decomiso de cuantiosos kilos de sustancias ilícitas. Abinader indicó que seguirá adelante con la reforma policial de manera paralela con las medidas de seguridad implementada para combatir la ola de hechos delictivos y criminales que azota la nación. Agresión a periodistas. Mientras el gobernante hablaba con algunos de los periodistas presentes, miembros de la seguridad presidencial agredieron a otros que intentaban tomar esas declaraciones. Los trabajadores de la prensa recibieron empujones y manotazos por parte de la guardia presidencial. de la guardia presidencial.